El jefe del órgano superior para la defensa popular de la economía, Eber García Plaza, aseguró que las tiendas de electrodomésticos supervisadas este lunes en Caracas obtenían ganancias de hasta 1000% con la venta de productos. Euclide Sutilio con la información. García Plaza informó que la tienda de línea blanca Nasri, ubicada en la avenida Nueva Granada de Caracas, también se le abrirá una investigación por presunta evasión fiscal a la nación. Dijo que los dueños serán puestos a las órdenes de la fiscalía. Ellos no pagaban impuestos porque se supone que sus ingresos eran igual a sus egresos, cosa que es totalmente falso como se puede demostrar en estos márgenes de ganancia. Nosotros hemos informado, ya hemos notificado al presidente de la República, quien nos ha autorizado notificar al Ministerio Público para la apertura de una averiguación por la presunción de la comisión de un delito de usura y hemos notificado al CNA sobre la presunta evasión fiscal que ha cometido esta tienda. Durante la inspección, Eber García Plaza también estuvo acompañado por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez y la jefa de gobierno del distrito capital, Jacqueline Faría, quienes manifestaron que continuarán fiscalizando todas las tiendas de la capital. ¿Por qué tienen que cobrar, por ejemplo, las joyas de presión, que es a lo que podría acceder nuestros sectores más humildes? Es allí donde cobran la usura mayor, mil por ciento. Mil por ciento. Eso no puede estar de acuerdo a nadie. Ni tú, ni yo, ni nadie. Nosotros vamos a continuar, negocio por negocio, en función de las denuncias recibidas, vamos a llamar a la inspección del órgano superior y ahí se irá detectando cuál empresario está cumpliendo y cuál no está cumpliendo. Las autoridades del gobierno nacional también instaron a la población a denunciar cualquier comercio que especule con los precios a través del 0800 o su sabotaje. Euclíes Sotillo, Noticiero, Benevisión.